Aquí lo que vamos a hacer el día de hoy son unas empanaditas con leche condensada y de relleno dulce de leche. Para que no se salga el dulce de leche, ¿saben lo que yo hago? Que pongo a hervir tres latas de leche condensada por cuatro horas, que esté hirviendo todo el tiempo a una temperatura media y que no se les acabe el agua. Y de esa manera pues no se les sale el dulce de leche. Y miren nada más, quedan riquísimas y a ustedes la pueden acompañar con una taza de leche. Bueno, vamos con los ingredientes para que vean ustedes que son muy fáciles de hacer sobre la estufa y lo mejor de todo que quedan deliciosas. Vamos a ocupar cuatro tazas de harina todo uso. Aquí estoy poniendo nada más tres. Más adelante agrego la otra taza. Vamos a poner una... Y tenemos que tener harina extra. Vamos a poner una cucharada sopera de polvo de hornear. En caso que no tengan polvo de hornear, pongan una cucharada sopera de levadura. Vamos a revolver en seco. Y le vamos a... Agregar también un huevo a temperatura ambiente. Le vamos a agregar también una lata de leche condensada. Ya ustedes eligen si quieren utilizar la leche condensada regular o la que es light. Depende de qué tan dulce les guste. Es de 396 gramos. Vamos a agregarle también una lata de leche media crema. La leche media crema es más espesa que la media crema que utilizamos para los pasteles tres leches. Vean, esa es la lata de leche media crema que es de 225 mililitros. Una vez que ya agregamos los ingredientes, le vamos a agregar también cuatro cucharadas soperas de mantequilla derretida, no caliente. Si no tienen mantequilla, pueden ponerle aceite o manteca de cerdo, lo que ustedes tengan, pero que lleve grasa para que queden suavecitas. Vamos a revolver ahí. Lo más que podamos. Si tienen esencia de leche condensada, les van a quedar aún más deliciosas. Yo no tenía, no le puse solamente así, las dejé con el puro sabor de la leche condensada y queda así, para mi gusto, quedan riquísimas. Como aquí está la mezcla que está aguadita, por eso es que le vamos a agregar la otra taza de harina. Solo que yo le quise agregar solamente tres primero para mezclar bien los ingredientes. Entonces, le agregamos otra poquita de la taza de harina que les digo que se le iba a agregar más después. Les digo, en total son cuatro tazas más el harina extra que se va a utilizar, que ya le da extra, va a ser un poquito. Se va a sentirla más así pegajosita, pues ya es momento en que la vamos a poner en nuestra mesa de trabajo. Porque luego en el bol, pues no se puede trabajar. Y ahí nada más me estoy tardando como unos tres minutos, un minuto en lo que estoy integrando todo dentro del bol y los otros dos minutos en la mesa de trabajo donde yo estoy revolviendo todos los ingredientes. Entonces, ya ahí yo veo que si me le falta también harina, pues le agrego un poquito más. Otra cosa, si ustedes las quieren más dulces de lo normal, la primera vez que ustedes las hagan y las prueben, tienen que ponerle menos leche, media crema o menos de media crema. Pues así se llama la leche, media crema, porque después se les va a poner muy aguada la masa. Y para mi gusto, miren, así como están con los ingredientes que yo les dejé, está muy bien. Aquí nada más vamos a revolver unos dos minutos, miren. Va a quedar rústica la masa, no nos va a quedar tan lisita como cuando hacemos la masa con levadura, levadura de panadería. Este es polvo de hornear, yo lo conozco como polvo de hornear, el que lleva la masa esta, o royal o rexal, no sé cómo lo conozcan ustedes, déjenme saber para yo también aprender de ustedes. Y ya que amasamos ahí, ahora sí, vamos a porcionar las bolitas. Depende de ustedes de qué tan grandes quieren hacer sus gorditas de leche condensada, pues ya ustedes, o con leche condensada, pues ya ustedes eligen el tamaño. Ya ven, por eso les digo, harinita extra. Vamos a dividir la mezcla. Una vez que ya tengamos las bolitas hechas, las tenemos que dejar reposar, según el clima de cada cocina, pues así mismo, unos 5 o 10 minutos. Lo bueno de esto es que no reposa tanto, es sobre la estufa, es en el comal, estas gorditas, ¿cómo las conocen ustedes? Yo también las conozco como pan de comal, o gorditas de comal, porque no son de horno, van sobre el comal, sobre la estufa. Miren. Boleamos, si vemos que unas están más grandes que otras, pues las acomodamos ahí, y ya de ahí voy a sacar Pues 13 o 15 bolitas, según ustedes el tamaño que las quieran hacer, porque después de ahí, pues las vamos a partir por mitad. O sea, yo las hago así, que me salgan todas esas. Me salieron 13, porque todavía de ahí, cuando repose, las voy a partir por mitad. O si quieren ustedes hacer ya las bolitas desde ya a más chiquitas, pues ya depende de ustedes. Yo a mí se me hace así fácil también, para acabar más rápido de bolear. Entonces, enharinamos en el mismo recipiente donde habíamos hecho la mezcla, las dejamos reposar, tapamos con plástico o con una tapadera. Yo las dejo reposar mientras que se está calentando el comal, para luego ir haciendo lo que son las tortillitas. Entonces, el dulce de leche, háganlo un día antes, porque tenemos que abrir la lata, pues cuando ya esté completamente fría, porque pues caliente no se puede. Miren, entonces yo hago esto. Parto por mitad la bolita, y extiendo mi tortillita. No muy delgadita, porque pues tampoco no queremos que se nos vaya a salir el dulce de leche. Lo acomodamos ahí, no mucho, pero que sí lleve a la hora de que partamos nuestra empanadita. Sellamos bien. Miren, solamente se va a sellar así, sin agregarle nada. Bien selladita, y las vamos a ir reservando, mientras que seguimos haciendo las demás. ¿Cuánto dulce de leche se van a ocupar para esta receta? Pues como dos o tres latas, según ustedes qué tanta le quieren poner, o qué tanto dulce de leche le quieren poner. Las pueden rellenar de cualquier otro relleno, siempre y cuando el relleno sea horneable. Miren lo fácil que es. Y de sabor quedan riquísimas. Una suavidad con esas empanaditas, las pueden hacer para negocio. Yo siempre los exhorto, o como se dice, o yo siempre los animo, las animo a que hagan negocio con lo que yo les comparto. ¿Por qué? No nos cae mal un dinerito extra. Ya sé que me dicen, Ana, hablas mucho. Bueno, pues quienes me conocen, pues ya soy así, de por sí de nacimiento. Creo que nací hablando. Vamos a sellarlas bien. Miren, fíjense cómo le dejo una partecita de afuera de la masa. Chequen ese detallito, para que se pueda doblar. No muy delgaditas, recuerden, no muy delgaditas. Para que no se les vayan a reventar cuando estén cocinándolas. El comal debe de estar a una temperatura bajita. No es a una temperatura media alta, es bajito. Porque como son unas empanaditas rellenas, que las queremos que se nos cocinen muy bien. Que no nos queden crudas. Ahora sí, vámonos al comal. Acomodarlas cuidadosamente, dejándoles espacio entre una y otra. Para que no se peguen, porque luego, si se pegan, saben que a la hora de despegarlos, se nos puede salir de por ahí el dulce de leche. Vamos a taparlos. Aquí en total me tardaron en cocinarse sobre la estufa como 10 minutos a 12 minutos. Les di unos 5 minutos por cada lado, porque acuérdense que la temperatura del comal no debe de estar tan alta. Debe de estar bajita. Pero también no tan demasiado bajito, porque si vemos que está demasiado bajito y está tardando mucho, pues hay que subirle nosotros la temperatura. Miren nada más, si supieran lo deliciosas que quedan, créanme, que los invito a que las preparen. Hagan aunque sea media receta, como yo les he dicho en otros videos. Esta receta de por sí es pequeña, no es muy grande. Miren nada más. Y le tapo, porque siempre debe de estar tapado nuestro comalo, nuestro sartén, donde lo vayan a hacer. Para que el mismo vapor nos ayude a que permanezcan suaves. Una vez que ya les di vuelta, 5 minutos por cada lado, checo, reviso. Y miren nada más, qué bonitas. Miren. Ándales que se cayó. Es que se me antojó. Miren nada más. Ya ven ustedes, no se les sale el dulce de leche. Pero el tip es ese. Si ustedes lo compran, el dulce de leche horneable, pues mucho mejor. Se evitan ese tiempo de 4 horas de estarlo cocinando. Si tienen olla de presión, pues va a ser más rápido, ¿verdad? Una hora y listo, ya está su dulce de leche. Miren cómo las paro yo, las empanaditas. Para que estas se terminen de cocinar de abajo. Ahí las dejo como un minuto o menos. Ustedes ahí las están checando, miren. Como para que no vean tan blanco su pan. Que digan, es que esas empanadas se ven crudas. No señoras, no señores. No quedan crudas. A mí me gusta mejor así, miren, voltearlas. Aunque me tarde un poquito más cocinarlas. Pero que queden así bien cocinaditas. No soy muy buena para comer el pan tan blanquito, ¿verdad? Y se nos pegan las empanaditas. Miren, ese dulce de leche que se quedó ahí en el comal. Es porque una empanadita se pegó con la otra. Entonces al tiempo de que la despegué, pues hizo ese efecto de que se rompió la masa. Y como no queremos que se nos dañe nuestro sartén. Ni que nos queden feas nuestras empanaditas. Pues hay que darles espacio. Y miren, ahora sí ya que están listas, pues ya las saco. Y miren nada más. ¡Qué delicia! Pues yo los dejo con este tutorial. Los voy a saludar hasta en un próximo. Y me dejan saber aquí mismo en el video. Ya sea compartiéndome una foto. O dejándome un comentario. ¿Qué les pareció esta receta sin horno? ¿Cómo las hacen ustedes? ¿Qué le ponen? ¿Qué le quitan? A mí la verdad, estas empanaditas son unas empanaditas gourmetas. ¿Por qué? Pruébenlas para que sepan que el sabor es único.